Esta iniciativa se impulsó desde hecho en Mijas con el objetivo de poner en valor uno de los principales atractivos turísticos de nuestro municipio y dinamizar una de las industrias más importantes de la zona. Hemos tenido una serie de eventos, todos relacionados con la gastronomía, para potenciar en el mes de marzo, que es un mes poco habitual de consumo en hostelería y restaurantes, para potenciar este consumo de lo que es una de nuestras industrias más potentes a favor del turismo, que es toda nuestra gastronomía. Uno de los puntos álgidos de esta programación ha sido el primer concurso andaluz de tapas Ciudad de Mijas. Roberto Veiga, de Granada, con la tapa Fuacamole, fue el vencedor del certamen. Hemos tenido grandes propuestas de toda Andalucía, y bueno, pues evidentemente eso nos ha puesto a nivel, digamos, de concurso de gastronomía, nos está poniendo en el mapa andaluz y nacional. Y es muy importante que Mijas empiece a ser referente en gastronomía por la calidad y la cantidad de bares y restaurantes y la grandísima variedad de ofertas que tienen. Junto al concurso, el primer festival de la tapa de Mijas desbordó todas las previsiones de los organizadores. Con 73 propuestas de más de 50 establecimientos, se han repartido un total de 20.000 tapaportes, de los cuales se ha seleccionado a través de por votación una serie de premios para estos establecimientos. El solomillo en bollete, de la bodega El Placer de Mijas Pueblo, fue la tapa más votada por el público de este festival. La iniciativa Marzo Gastronómico se completó con las jornadas de cocina tradicional que se celebraron en el Corte Inglés, en las que cocineros de la talla de Paco Flores, ganador del Madrid Fusión, elaboraron platos típicos de la localidad.